Hola amigos sean bienvenidos a mi canal de youtube Jack Gerson Show He decidido hacer este pequeño video puesto a que me llego un mensaje diciendo que donde venden anime tramina Los cuales aparentemente son pastillas para soñar con anime Tomar 25 minutos antes de dormir, no exceder su consumo Algunas personas pueden tener sueños en Thai, efectos secundarios, deseos de no despertar, ligeras alucinaciones con anime Y si los síntomas persisten consulten a su médico Estas son algunas de las indicaciones que trae esta pastilla según la imagen que me encontré en la web En mi opinión es algo sorprendente y tonto a la vez Hasta donde ha llegado la ciencia moderna con el equipo adecuado se pueden lograr cosas como sueños lúcidos inducidos Sueños de paisajes o algo por el estilo No hay forma de lograr soñar específicamente sobre anime por medio de una pastilla Podríamos hacer este tema un poco más extenso Pero para llegar al grano y ser más específicos las pastillas no existen Con respecto a hacer este video Fue para recordarles cosas que deberían saber Reglas al navegar por la web No creas todo lo que ves en internet Puesto a que si encuentras este mentado producto y lo compras puede que haya sido una mala elección Te pueden dar sustancias, medicinas o drogas o algo para perjudicarte gravemente La verdad es que los sueños solo son miedos y ansiedades que tenemos Que a veces pueden ser buenos, otros malos Imagínate soñar en un anime de algún yaoi chotacón Imagínate bucono pico Pero que tú seas pico Nah, pero ya en serio A pesar de que la internet la puedes usar para bien Existen personas que la usan para mal La web es más grande de lo que te imaginas Llena de cosas ocultas Pero eso, eso ya será tema para próximos videos Esto será todo por ahora Si el video te gustó dale pulgar arriba y compártelos con tus amigos Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así Eso me ayudaría a seguirlos haciendo Añademe a tus redes sociales para que estemos en contacto Dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter para que estés atento de mis próximos proyectos Abajo en la descripción encontrarás links directos Te ha hablado... no, disculpen Te ha hablado Jack y te deseo buenas noches Añademe a tus redes sociales